Libra, bienvenido a tu lectura semanal. En este video recibirás los mensajes para la semana del lunes 18 al domingo 24 de diciembre. Y el primer mensaje que recibirás será el número, el número que te va a acompañar esta semana. Y para ti es el número 10, la perfección. Cuidado Libra con la perfección. Buscas que todo salga exactamente como lo has planeado, como lo has armado en tu mente. Y a veces esto no sucede. Cuando no te sale todo perfecto, cuando todo no es un 10, te frustras Libra y esto no está bueno. Tienes que aprender a comprender y a fluir con el equilibrio de la perfección y de la imperfección. Recuerda que tú puedes proponer, armar y establecer un plan y luego tienes que disfrutar el camino hasta llegar a la meta. No es la meta ese 10 lo importante, sino cómo te sentiste al desarrollar todo el camino. Así que cuidado con la perfección. No te frustres Libra. Vamos a buscar más mensajes en los oráculos angélicos para esta semana en donde el día especial para Libra será el viernes 22. Mientras encontramos los mensajes, te invito a darle un me gusta a este video y dejar un comentario que nos cuente desde dónde nos estás mirando y cuál es tu nombre. Así nos conocemos más. Recuerda que estos son mensajes dedicados a todos los nacidos bajo el signo de Libra y por eso son generales y no personales. ¿Qué dicen las cartas para ti Libra? Hablan del dinero, de un gran enojo y una gran idea. Por un lado tienes mucho enojo por una situación de dinero que no se manejó como tú querías, que no se manejó a tu manera. También hablamos de esto de la perfección. No te hicieron caso Libra y no les fue bien. Y sobre todo había dinero involucrado tuyo. Así que este enojo por cómo se manejó el dinero te trae una nueva idea y una muy buena nueva idea. Así que Libra, o sea, valió la pena. Fue necesario todo ese enojo, todo este mal manejo del dinero porque ahora tienes una idea maravillosa y vas a elegir mejor con quién compartirla y con quién asociarte para tus propósitos y para tus proyectos. Así que de un gran enojo sale un gran aprendizaje en cuanto al dinero para Libra que va a tener nuevas ideas y va a cambiar esos aliados al momento de hacer proyectos de dinero. Por este lado las cartas hablan de la salud, de la sanación y de esta rebeldía de Libra que está pasando Libra que sabiendo por dónde es tu camino de la salud eliges otro, eliges irte para otro lado y una semana muy intensa para ti en donde la energía va a estar disponible a lo no saludable. A los excesos, a lo que te hace mal, vas a tener que poner mucha fuerza de voluntad Libra para redirigirte todo el tiempo hacia la salud porque la energía te va a llevar para bueno listo no lo hacemos. Pero cuida tu salud Libra va a ser muy importante, muy difícil pero muy importante Libra que cuides tu salud y retomes el camino saludable. Por este lado las cartas hablan de estos viajes pendientes y una relación con tu padre, mucha conexión a nivel paternal, Libra como hijo con su padre, ya sea que esté en este plano o en otro plano, mucha conexión sobre todo muchos recuerdos y como que trae todo el aprendizaje de su padre y de la familia de su padre. A este momento presente, mucha valoración de Libra por toda la enseñanza paternal y Libra como padre también se pone en el rol de consejo, consejero, guía y líder también de sus hijos, de su descendencia. Donde va a tener una asistencia muy grande para poder guiar a sus hijos o a su descendencia por el buen camino. Libra van a ir a pedirte consejos, aún aunque no tengas hijos, tus personas cercanas también te van a buscar, van a buscar en ti, perdón, esa guía y ese consejo paternal. Así que toma esta misión con mucha fe. Para cerrar tu lectura vamos a ver qué arcangelina quiere acompañarte esta semana Libra. Y es la arcangelina de la fe, justamente terminamos estos mensajes diciendo que tienes que tomar el camino con mucha fe, que no demores tu crecimiento, no dejes para después. Hay cosas que después no se van a poder hacer. Así que estos son momentos para disfrutar, para estar presente y para tener plena conciencia de todo lo que tienes hoy. Así que agradecerlo, valorarlo y disfrutarlo hoy, porque mañana será otro día Libra. Así que mucha energía para conectar esta semana con el momento presente y con la fe en ti mismo. Gracias por estar allí y nosotros nos encontramos la próxima semana. Amén, namasté, gracias.